¡Tengo hambre! Estamos a las mañanas con uno y como sé que tiene hambre ya, le voy a enseñar cómo se prepara nuestra receta de hoy. Pollo a lo porto. ¡Tengo hambre! Yo también. Hola, bienvenidos a Giordanelli. Yo soy Andrés Giordanelli, el restaurante Giordanelli en la avenida 116. Para hoy vamos a preparar un pollo a lo porto. Es uno de mis platos favoritos, tanto en el restaurante como cuando salgo de paseo, por lo fácil y lo rápido que es para preparar. Para este plato vamos a utilizar una pechuga de pollo, sal, pimienta, tocineta, crema de leche y vino porto, que es un vino dulce. Y como acompañamiento ya tengo preparado una papa puré. Listo, para la preparación vamos a coger nuestra pechuga, vamos a ponerle pimienta, todos lados. Sal, todos lados, queremos que nos quede de buen sabor por todos los lados. Y nos vamos con la tocineta primero que todo a nuestra sartén. En este momento ya tenemos un poco de la grasa de la tocineta en el sartén. Les vamos a agregar la pechuga, la vamos a dejar que se nos selle un poco. Vamos a agregar el oporto. Siempre tengan cuidado, porque se puede prender el alcohol que hay en el vino. Vamos a que reduzca un poquito y agregamos la crema de leche. Y en este momento solo dejamos que se reduzca la salsa y que quede espesita y ahí nos va a coger todo el sabor. Vamos a poner nuestro puré en el plato, aquí en todo el centro. Vamos a poner la pechuga encima y vamos a aprovechar toda la salsa por encima, la tocineta. A mí siempre me gusta decorar los platos, que queden bonitos y aquí tenemos algo especial. Vamos a ponerle unos germinados encima para que se vea más agradable. Y tenemos un plato muy sencillo y rápido que pueden hacer en casa, no hay ningún afán. Se puede comer muy bien y haciendo cosas muy rápidas, muy ricas en cinco minutos.